Muy buenos días queridísimos amigos míos, jueves, viernes chiquito, ya casi llegamos a la recta final y esta mañana en Imagen Espectáculos les cuento que Jennifer Lawrence, nuestra hermosa J-Law, causó polémica tras precisamente la presentación de la cinta Red Sparrow en Londres. Eligió un vestido Versace de gran escote y abertura en la pierna, algo que contrastaba con los abrigos que llevaban las demás, lo que fue por supuesto calificado como una tortura machista entre los tres garados de temperatura. Horas después, Lawrence respondió que se sentía sorprendida por esta polémica que ella consideró ridícula, añadió, ¿creen que voy a cubrir ese hermoso vestido con un abrigo y bufanda? Habría estado parada en la nieve por ese vestido porque amo la moda y fue mi elección y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, mi queridísima J-Law. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.